Yo en el año 2017 me adentré muchos señores a mi educación, comencé a seguir a varios mentores. Ese año conocí a muchos personajes, al gran doctor Jorge Gil que no está con nosotros, a Alex Day yo lo ponía a todo volumen en la mañana, yo tenía ahí mi computadora y tenía un equipo de sonidos antiguos que sonaba muy fuerte, ahí lo conectaba. A las 7 de la mañana en mi casa todos se iban a trabajar, no había nadie, todo volumen, tendía mi cama mientras escuchaba El Despertador, Créalo si se puede, La Familia Disfuncional, un montón, es más, me bajé en esa época, los MP3 lo tenía, en MP3 tenía todo listo para escucharlos en diferentes lados y todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, no solo de él, de diferentes personajes, Miguel Ángel Cornejo, Juan Diego Gómez, Yurgen Clarice, Yukoi Kenji y muchísimos más, Pedro Castro, Judi Lonzo, muchísimos, muchísimos. Ese año para mí fue un año de formación, escuchaba muchos consejos poderosos hasta que se me quedaran, muchos de ellos no solo se han quedado como un recuerdo, como una frase que suena muy bonita, no solo eso, sino he tenido el privilegio de poder vivir esas frases en la vida real, ¿no? El poder de la autosugestión, ese me encantaba, yo lo he aplicado en diferentes etapas de mi vida, incluso en situaciones extremas, cuando hemos estado en lo que yo llamo el valle de la muerte, ¿no? Inicias fingiendo y terminas creyendo, ¿no? Alex nos decía que el subconsciente no entiende de realidades, ¿no? Y el famoso PPH, el PPH, el PPH, no hablo del papel higiénico, no, el PPH, el poder de la palabra hablada, las declaraciones, ¿no? Y había una frase que tenías que decirla así como cantando, creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré, bacán, ese me encantaba, y yo decía, no, tú tengo que memorizármelo y yo también tengo que cantar, entonces mientras me bañaba yo estaba ahí bañándome así y decía, creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y así estábamos y así te llenabas de energía, eso era brutal, era brutal, en verdad me sirvió mucho sus consejos, la forma de pensarlos, implementé, muchas de esas cosas las apliqué, muchas tienen similitud con algunas leyes como la ley de la atracción, la ley de la intención, entonces brutal, brutal, realmente brutal, aconsejado al 100%, señores, métetelo en la mañana, en la noche, escúchalo mientras duermes, que se meten esos mensajes al subconsciente para que tu ser los absorba, lo estandarice y luego lo aplique en la vida, que la energía, que todo se alinee, en verdad, en verdad me sirvió mucho en mi etapa formativa de los muchos mentores que tengo, para mí va a ser un honor poder conocerlo así frente a frente, yo siento que ya lo conozco porque me he visto tantos videos de él, tantos, 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 que yo siento que ya somos amigos, somos pinkies, pero la verdad nunca nos hemos visto en persona, estoy esperando ansiosamente el día 9 de abril para poder estrechar su mano, tomarme una foto, inmortalizar ese momento. Alex, sé que estás ahí escuchándonos, te agradezco mucho todos los mensajes, todos los mensajes que nos has dejado, que has marcado en mi vida y que me han servido para ser hoy la persona que soy. Y tú has contribuido, ha sido un ingrediente más que ahora, puedo decir con orgullo, la marca que ahora soy, parte de lo que soy, te lo debo a ti, ¿no? Y él tiene muchos, muchos mensajes y muchas frases en todo. Él incluso, yo diría que es uno de los pioneros en hablar en el tema de la neuro, neurocomunicación. Tenía, no me acuerdo el título de su curso, pero había un curso de neuro, pero antes que Yuron, claro, estamos hablando mucho antes, él ya tenía eso, ya hablaba de eso, entonces es brutal, es brutal. Es un referente, un experto, un capo, y tenemos aún muchas, muchas cosas que aprender de él. Recuerden que somos alumnos de la vida, nunca dejamos de aprender. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Vamos a ver. Gracias, gracias mi hermano. Gracias.